Bienvenidos a Guadalinfo Informa, una nueva etapa comienza para la red de innovación social que da un paso adelante con un mayor impulso al emprendimiento y a la capacitación digital. Guadalinfo crece y lo hace ofreciendo más servicios a los usuarios, su nueva hoja de ruta, un plan estratégico con un marcado carácter participativo. Un proyecto de todos y para todos. Así es el nuevo plan estratégico de Guadalinfo para estos próximos cinco años, en el que las propuestas y opiniones de los 800 agentes de innovación local de la red han sido fundamentales para su diseño. Tenemos depositado toda la confianza en los agentes de innovación local para que nos ayuden a definir un plan que realmente atienda las necesidades que tiene actualmente la red y que no nos planteemos retos que luego va a ser difícil de alcanzar. Eso es estupendo vaya que cuenten con los AIL que somos la base de lo que es Guadalinfo, somos la raíz. Por eso es fundamental contar con su participación y por eso se ha diseñado una sesión específica dentro de los encuentros provinciales. Para informarnos de lo que se está haciendo y para pedirnos opinión y aportar nuestra idea y mejorar lo que desde el consorcio se está planificando. Los encuentros provinciales han sido el escenario para el desarrollo de las sesiones de trabajo con los agentes de innovación local, donde también han abordado una de las líneas de actuación más novedosas del plan, dotar a la red Guadalinfo de la capacitación homologada en competencias digitales. Que cualquier usuario que accede a la red Guadalinfo salga con un certificado de competencia, un certificado homologado y que sirva para la búsqueda activa de empleo, sea en el SAE o cualquier empresa pública privada y que sea homologado y que sea reconocido por la administración autonómica, por la administración central y por las distintas universidades andaluzas. Queremos un modelo normalizado a nivel europeo. A nivel estatal se están dando ya pasos con un anteproyecto de ley pero todavía no se termina de definir un modelo común. Bueno pues nosotros estamos intentando que los recursos que ya hemos desarrollado y los nuevos que vamos a desarrollar se hagan bajo el paraguas de ese modelo que ha aprobado la Comisión Europea en materia de competencias digitales para la creación de empleo en el territorio europeo. Un paso por delante para seguir innovando desde la innovación, renovando la finalidad formativa con la que nació Guadalinfo, de la alfabetización digital de los entornos rurales o con necesidades sociales al desarrollo de competencias digitales. Más que novedad es el cambio de estrategia que se le quiere dar a la red Guadalinfo, a la finalidad de la red Guadalinfo. Estamos ahora en ese proceso, ya hay dinamizadores que se están trabajando con ellos y vamos a intentar llegar a toda la red Guadalinfo. Es bueno tanto para nosotros como para nuestros usuarios que no nos quedamos estancados sino que mejoramos el servicio a nuestros usuarios de nuestro municipio. Es una evolución en el papel de la gente de innovación local. Y una evolución para Guadalinfo, una red viva que se transforma con su entorno y que diseña en consenso su futuro más próximo hasta 2020. Muchas novedades para la red Guadalinfo y muchas más que están por venir y que les contaremos aquí en Guadalinfo Informa.